Hola, yo soy Vanny. Y yo soy Will. Y hoy vamos a hacer un nuevo video. Y el día de hoy, muchachos, es un día glorioso, porque es un video que queremos hacer desde hace más de un año. Así que vamos. Y es que estando en Valparaíso, no podíamos dejar de venir a este local que se llama Delicias Express. Este local es un local de empanadas, pero no solo te vende un tipo de empanadas, claro que no. ¿Cómo es eso? Tampoco te vende tres tipos de empanadas. ¡Qué terrible! ¿Quién vende tres tipos de empanadas? Delicias Express no te vende más de 80 variedades, como te dicen en su cartel. No, te vende 90. 90 variedades de empanadas y es una locura que tenemos que probar. Así que antes de comernos más de 90 empanadas, primero tengo que recordarte que te suscribas a este canal, que nos regales un like si te gustan las empanadas y que nos comentes ahí abajo. ¿Te gustan las empanadas? ¿Has venido a este lugar? ¿Cuál es tu empanada favorita? Quiero saberlo, pero como yo ya tengo hambre, quiero ir a probarlas. Delicias Express es un local de empanadas que se encuentra en Valparaíso y destaca por ofrecer en su menú más de 90 tipos de empanadas, entre los que incluye mariscos, pollo, carne, vegetarianas y hasta con rellenos dulces como manjar, mango, piña, etc. Es un lugar que teníamos que visitar sí o sí. Pero bueno chicos, antes de entrar a este lugar yo le estoy diciendo a Will, si yo sufro de los nervios para tomar solo una decisión en mi vida, ahora imagínate tomar una decisión dentro de 90 opciones. Yo me voy a morir, los nervios se me van a colocar así, pero no importa que los nervios se me alteren porque ahorita lo que quiero es probar todas esas empanadas, así que vamos. El lugar lo habíamos encontrado por internet y algunos de ustedes nos lo habían recomendado. Al llegar esperábamos un montón de gente, pero no, el local al momento en el que fuimos estaba vacío y el servicio fue súper rápido. Música Tres horas más tarde Quesos tion, quesos pulpo cebollín, queso mango, queso mango piña, queso manjar, queso manjar nueve, queso camarón piña, queso Al día siguiente ¿Cuál quiere? Y bueno chicos ya tenemos nuestras empanadas listas para probarlas De verdad fue súper súper rápido Aquí estoy con la señora Katy que es la que nos atiende aquí Y bueno les voy a pasar a ellas para que los inviten y los terminen de convencer Para probar más de 90 variedades de empanadas Hola amigos les dejo cordialmente invitados para que vengan a probar nuestras empanadas fritas y de horno Aquí en Cayurriola 358 Valparaíso Y no se van a arrepentir, los esperan La verdad no se van a arrepentir y ella los atiende de un amor Ay muchas gracias Gracias por atendernos Muchas gracias a ustedes, vuelvan cuando quieran Después de que la señora Katy nos atendiera de un 7 y con nuestras empanadas listas a un tiempo récord Era momento de probarlas Y bueno chicos ya después de haber despedido a la señora Katy del local Ya que nos recibió de manera muy amable y nos atendió demasiado amable también Ya tenemos nuestras empanadas, ya se las mostré Pero ahora llega el turno de lo que ustedes tanto están esperando Y es que nosotros las probemos Y bueno yo también lo estoy esperando porque yo también la quiero probar ¿Tú lo estás esperando? Sí bastante, tengo mucha hambre también Vamos a probarlo, lo que sí es que se nos olvidó agarrar servilletas Y estas empanadas al ser fritas, la grasa obviamente Están bastante gracietas Bastante Suculentas Es lo que necesita mi cuerpo, grasa Y las servilletas que teníamos están llenas de grasa Nosotros pedimos 4 empanadas Vamos a probar estas de 4 de 90 amigos No podemos probar 90 empanadas, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Entonces yo pedí, la que tengo acá es mía Es de camarón ciboulette Delicioso, o sea estoy muy entusiasmado Una combinación que me encanta Es como el sushi pero en empanadas Otra que tenemos por acá es de pollo choclo Lleva pollo choclo y crema O sea es como nata Excelente, delicioso Estas un poquito básicas son las de Vanessa Las de toda la vida Otra que tenemos es pollo tocino Adivinen de quién es, comentenme allá abajo Les voy a dar un tiempo para que piensen Es de Vanessa Pero suena delicioso Pollo tocino, delicioso Aquí tenemos las amigas de Paloma Que vienen todas en conjunto Amigas no hay empanada para ustedes Y tenemos otra también de pollo salami Adivinen de quién es esa De Vanessa No, de Will Pollo con salami, amigos Qué delicioso Incluso habían unas empanadas dulces Una de mango con piña y queso O sea una cosa que se escuchaba divino Pero es que no sé Como yo soy tan mañosa Entonces no voy a hacer qué después ¿Qué con hambre? Hay empanadas de manjar, amigo Empanadas de manjar ¿Qué te pasa? Es algo que tenemos que venir nuevamente A probar estas empanadas dulces Ahorita porque estamos comiendo Nos fuimos como por entre lo clásico Pero saladito, ¿verdad? Porque este es nuestro desayuno Pero la excusa es volver Para probar esas empanadas dulces Y mucho más que ya nos atendieron súper bien Entonces te dan ganas de volver Aquí está la empanada de camarón Esta es la suya Esta es la mía Ya, me da miedo las palomas Mira, te va a quitar la empanada Fuera mala idea Y aquí tengo la de pollo tocino Bueno, llegó el momento de probarla Uno, dos y tres Amigos, es el primer momento Que puse mi lengua en esto Sabe delicioso El relleno El relleno El relleno Es contundente, amigo O sea, no es que el relleno Viene así por encimita, no El relleno y las empanadas No son nada caras, amigos El precio es cualquier empanada El pollo con el tocino Es una gran combinación, amigos Deberíamos cambiar Por humor Ahora voy a probar la de pollo salami Que es la de Will Y Will voy a probar la de pollo tocino Tocino Cada vez estoy más decidida Que si me quiero venir a vivir para acá Eso mismo te iba a decir Estoy comiendo una empanada Deliciosa, rica Estoy viendo el relleno ¿Qué más puedo pedir? Esta es mi vida Este es mi lugar en el mundo Esto es vivir Antes de terminarnos las empanadas Vamos a probar las otras Para después ahí sí poder nosotros De disfrutar del mar Y de todo esto tan bonito Que estamos haciendo Aquí está la candidata Número 3 Y esta que tengo aquí Debería ser la de camarón Cibuleto Uno, dos y tres Apenas muerdo Un rolo de camarón, mira Un rolo de camarón Pero es que apenas muerde Sabe, tiene todo el sabor Tú vas a amar esta Y tú esta Te lo juro que yo tenía miedo De estas empanadas Porque yo les he repetido Muchas veces Que soy muy mañosa Que como que no salgo mucho De mi zona de confort En la comida Pero Valparaíso Me ha impresionado Sushi en una empanada amigo No, muy buena Esto es vida Pero ahora vamos a dar Nuestras conclusiones finales Ya que les dimos buenos morricos A las empanadas Ay, qué delicioso Esto es vivir Y bueno chicos Vamos a dar nuestras conclusiones Finales Porque queremos disfrutar De este paisaje De este clima De esta vida De estas ricas empanadas Empanadas Es el momento De darnos Estas conclusiones finales Le voy a decir Tres palabras Tres sílabas Riquísimo Ah, son cuatro Cuatro sílabas Yo lo que te puedo decir De estas empanadas Es que me cambiaron la vida amigo De verdad O sea No, yo antes de irme de acá Estoy diciendo Tengo que volver O sea No me voy Ya tengo que volver Entonces cada cosa Que veo Y cada cosa suma Una excusa más Para volver Y serán estas empanadas Es más Estoy a una hora Y cuarenta minutos Aproximadamente de Santiago Esto es cerca amigo Dios mío Y de verdad Si se me presenta la oportunidad Me mudo para acá Aquí me quedo Eso es lo que hemos estado Conversando siempre Que cada lugar Que hemos visitado Nos ha dejado Con ganas de volver Y eso me encanta Y bueno Estas empanadas Te lo juro Que no es la excepción No te puedo decir más Nada de las empanadas Es algo que tú mismo Tienes que probar Y tú mismo tienes que venir Para vivir esta experiencia Porque vas a explotar Con toda la cantidad De empanadas que hay Tú no vas a hacer Ni qué vas a pedir Entonces yo probé esta Y son deliciosas Entonces me quedo pensando A que se habrán las demás Quiero volver Es más Creo que voy a probar En algún momento La de manjar Y la de mango Y esas Porque deben saber Delicioso Y bueno chicos Ese fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho este video Tanto como nos gustó a nosotros Porque estas empanadas Como vuelvo y les repito Son riquísimas Deliciosas Deliciosas Perfectas La verdad es que En este lugar Nos atendieron súper bien Ya ustedes conocieron A la señora Katy De igual manera Ellos tienen una cuenta En Instagram Donde nos publicaron A nosotros en una foto Para que vayan para allá Se llama Empanadas Express 358 Para que vayan a buscarlos En Instagram Busquen nuestra foto Y lo llenen de comentarios Que ustedes dijeron Vi el video de Van y Willy Fueron riquísimas Estas empanadas Quiero ir para allá Tienen que poner eso Y quiero la empanada De camarón cibuleto Y quiero la empanada De pollo tocino Y bueno chicos Antes de irnos Completamente Suscríbete al canal Darle like Y coméntanos Allá abajo Otros lugares Que te gustaría Que nosotros visitáramos Y sin nada más Que decirnos Nos vemos En un próximo video Chau 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 Chau